hola yo soy jose y esto es el kiwi informativo todos quisiéramos tener un oculus rift para pasar el rato divirtiéndonos con la realidad virtual y la moda y todo eso pero parece que quieren abusar de sus usuarios esta empresa que ahora es propiedad de facebook tiene una parte de sus términos y condiciones que dice que este headset puede recaudar información sobre tus movimientos físicos tus dimensiones para hacer cosas como encenderse solo cuando lo empiezas a usar pero también envía esta información de vuelta a las oficinas de oculus para que ellos puedan venderle a publicistas como quizás sepan la publicidad en línea actualmente intenta recopilar toda la información posible de las personas para poder darles publicidad que les interese pero llegan a extremos que algunos considerarían espionaje o acoso al parecer los primeros usuarios de este producto están preocupados por esta parte de los términos de uso y los que implican ya que facebook indica que puede vendernos o compartirnos con sus otras aplicaciones como whatsapp por ejemplo que piensan de esto kiwinautas esto les quita las ganas de conseguir un oculus rift o siguen emocionados así como yo eso es todo por ahora pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales adiós